Bueno, Jaime Ordeales sin duda alguna es un tipo con mucha capacidad, con experiencia, prácticamente ha cubierto todos los puestos que hay en el fútbol, jugador, entrenador, yo lo recuerdo como directivo, como asistente de San Luis Menotti, de Bucetich, entrenador de Correcaminos, directivo en América, en Chivas, entrenador de Tecos también, pasó por Nekakia también como directivo, y de jugador también en muchísimos, muchísimos equipos, gente de fútbol, auténticamente, buena persona, es un muy buen ser humano y yo creo que bueno, a ver, gente de confianza de John DeLuisa, y creo que es una buena decisión, es una buena decisión y que ojalá le vaya muy bien, si le va bien a Jaime Ordeales quiere decir que le va bien a la selección en esta Copa del Mundo. La cosa es, de aquí al Mundial, ¿cuál es el reto que tiene Jaime Ordeales? Convencer al Tata de que regrese a México. No, pero a eso voy, pero tenemos que ver, yo creo que si se dice que Gerardo Torrado y Gerardo Martino tenían buena relación, yo creo que esa es una de las principales funciones que debe... No va a ser problema, no va a ser problema, Mario lo conoce muy bien, David. No, pero el problema no lo digo por Jaime Ordeales, el inconveniente lo digo por el mismo técnico. Te digo una cosa, Jaime es ideal en temas de relaciones públicas y demás, es maravilloso, y al Tata, a ver, perdón, si vamos a tener temor de qué piensa el Tata de Jaime Ordeales... No, no han necesitado meterle... Por favor, no, 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 no es de que piense. Es empleado de Jaime Ordeales. Sí, no es de que piense, pero a eso voy. Pues al menos, con Gerardo sí, a lo mejor con Jaime no. Pero tampoco, a ver, perdón, ojo, ojo, ojo nada más, aquella gente que piense que Jaime va a llegar para imponer... No, 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 tampoco es así. Eso también lo escuchaste por la tarde, Dionisio. Sí, tampoco es así. ¿Qué está pasando? Oye, ¿dónde fuiste? ¿Con quién te juntas? No, 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 no. ¿Con quién te juntas? No, pero tampoco es así. A mí la única duda que sí me salta por lo último que pasó con Jaime es, entiendo que en su momento él dijo para que de pronto no echarle más leña al fuego. Lo que pasó con Cruz Azul, el que de pronto no pudiera meterse al vestidor, no estar en la cancha, eso... Bueno, esa presentación distinta... No, no, pero está bien, pero... Pero no es muy característica de su carrera, hombre. Sí, pero al final tú eres, como dice Paco, eres el jefe de ellos, eres el director deportivo... A lo mejor la personalidad de Reynoso no ayudó ahí, a lo mejor me ayudó a la personalidad de Reynoso. Bueno, esa es la única cuestión que me pone bajo el signo de interrogación. No lo puede... Pero no puedes marcar su carrera... Con personalidad, con temperamento... Pero no puedes marcar su carrera por un hecho aislado. No, 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 será aislado, pero acaba de ser, y en un equipo importante. Mira, de donde él se fue, dejó las puertas abiertas. Se cuece en Abbas. Bueno, está bien, pero es amigo de Luisa. De Luisa ya ha trabajado con él en América, lo conoce. Está... ¿Usted lo conoce bien a Jaime Ordiales? Preparadísimo en todo, en todo. Es decir, jugador, entrenador, directivo, secretario técnico, capitán, mundialista... ¿Qué más queremos? Aparte, bueno para alegar, no sabes cómo es para alegar, alega todo. Tremendo ser humano, gran persona. Ahora, yo espero, también hay que ver cómo Jaime reestructura a Paco Gabriel las selecciones mexicanas. No solamente es la mayor, tiene que empezar a trabajar de cero prácticamente con la selección sub-20, la selección olímpica, la selección sub-17, buscar entrenadores. Es que en ese sentido, lo próximo y más importante es la Copa del Mundo en Catar. Pero él ya tiene que estar planeando también una reestructuración o un... A ver, yo creo que las fuerzas básicas en México se ha invertido mucho dinero en los clubes, por ejemplo, en la liga, en sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. Han habido muy buenos resultados. En este proceso han habido quizás los peores resultados, lo peor que nos pudimos haber imaginado. Bueno, de eso se va a encargar Jaime, que también ha trabajado en el tema de fuerzas básicas. Y creo que tendrá que, y dependerá de a quién pone en cada uno de los puestos. Creo que queda muy claro que cuando pones al que más conoces sin que sea el mejor, las cosas no funcionan. Es que es el que tengo más confianza en él, es que lo conozco de mucho tiempo atrás, pero no necesariamente es el mejor. Y creo que es fundamental en esa reestructuración que Jaime ponga a las personas más capaces en cada uno de los puestos. Correcto. Y el tema de, a ver, la independencia o el asunto que mencionaba Dionisio, de que realmente se va a tomar decisiones. No, pero Jaime es un operativo. Jaime es un supervisor. O sea, a ver, ese puesto no va a venir a imponer nada. No, no. Va a sugerir quizás al próximo entrenador cuando se vaya el Tata Martino y otras cosas. Él va a operar, pero termina siendo un supervisor. En ese puesto eres un supervisor. No, pero cuando yo hablo de imponer es que de pronto, no, Tata, es que tienes que estar acá. O sea, tienes que estar acá porque tienes que estar acá. Que está bien que se lo exija, que tiene que estar acá. Ahora, Dionisio, yo no iría abajo. Pero a lo mejor, ahí hay que ver el manejo en el tema de Martino como lo toman. Yo no iría abajo. En la selección mexicana, el control de la selección mexicana, la ha tenido el mismo grupo siempre en el fútbol mexicano. Entonces, si lo ha tenido, ¿para qué nombran directores deportivos? Pero si al final de cuentas, no, porque ya sea donde vas, es que ya sea donde vas. Los dueños, así mismo como ha crecido la democracia en el fútbol, un poco a nivel de clubes, hoy tienen más participación, más voces, hay otros directivos, empresas metidas, ya no es como antes. Pero a nivel de selecciones sigue siendo manejada por Televisa, que yo no tengo absolutamente nada contra ellos. Lo pueden manejar bien, mal o regular, pero quizá ya es tiempo de que se abran un poco al control deportivo. Yo sugerí el otro día, ¿por qué no llamar a Grupo Pachuca y Grupo Relegui y decirles, señores, busquemos una nueva fórmula de trabajo? Ustedes han trabajado muy bien en el campo. Jesús Martínez no le interesa ser el presidente de la Federación Mexicana. No, 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 pero no eso, pero manejar a las selecciones. ¿Alguna vez, Paco, tú te debes acordar, y el profe Carrió también, Pumas tuvo el control de la selección mexicana, con el ingeniero Aguilar Álvarez, que en paz descanse. Y con Miguel Mejia Barón como entrenador. Y con Bora Milotinovic, y aquel grupo. Mario Velarde. Pero Aguilar Álvarez era la persona clave, que en paz descanse. Sí, y gente de fútbol. Lo que me gusta de Jaime es totalmente de fútbol, sabe de fútbol, ve bien el fútbol, es decir, difícilmente un jugador, un entrador, para mí, ven bien el fútbol, él lo ve bien, él puede sugerir un montón de cosas, no sé si le dan caso, pero las puede sugerir. Pero dice Dionisio que en Cruz Azul tuvieron ciertos problemas él y Juan Reynoso, y que eso puede suceder también en la selección nacional. No me digas que la selección nacional no es una papa caliente. No, sin duda. Es la más caliente. Sin duda. La más caliente. Pero, ¿dónde hay más presión en este momento? A ver, para Jaime, llega, todo lo que haga es miel sobre hojuelas. No, no, sí, porque todo lo que haga va a ser bueno. No, 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 discúlpeme. A ver, Jaime, llega cuando ya está, ya está el boxeador en la lona. Está bien, está en la lona, perfecto. Lo que muestra es bueno. Pero si de pronto, estando él, no se puede levantar esta situación, algo le va a tocar. A ver. Raspón le va a tocar. A ver, perdóname, Dionisio, se va a levantar. Yo creo que México se va a levantar, y si él toma decisiones interesantes, el fútbol mexicano puede mejorar el nivel en selecciones, donde ha tenido resultados. Sub-17, campeones olímpicos, mundiales juveniles, México. Es decir, esta no es la costumbre del fútbol mexicano, estar como está hoy. Me preocupa con quién te estás juntando, Dionisio. No, no, no. Te veo dubicativo, te veo muy preocupado. Lo que pasa es que yo lo veo normalito, lo veo normal. Lo que pasa es que uno que sí está acostumbrado a cuestionar y no todo ver color de rosa, ¿eh? Entonces, respuesta. No, estamos viendo qué cuestiones. Ahora, marcar a Jaime Ordiales por lo que pasó en el incidente con Reynoso. A ver, es un antecedente, estoy diciendo, importante. Y si en Cruz Azul, donde es menos pesado que lo que pasa en la selección. A ver, Dionisio, ¿cuál va a ser el primer cuestionamiento para Jaime? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo vamos a cuestionar verdaderamente a Jaime Ordiales? ¿Hasta cuándo? No, igual hasta el Mundial. Hasta el Mundial. También. Pero, bueno, hay que ver si de aquí al Mundial, por eso te digo, cuál es su principal reto. Lo que decíamos. Rivales. Tener buena relación primero con el tema. La logística. Es que todo eso ya está, Paco. Por eso, entonces, nadie te preocupa. Eso ya está. Yo por eso te digo, pasa más por el tema de lo que tenga que ver su relación con Martino y cómo puede hacer clique. A ver. Cómo puede hacer química. Yo creo, con todo respeto. Lo demás ya está. Ya sabemos quiénes son los rivales. Ya sabemos cuál es la logística. Todo eso se va a ejecutar, de acuerdo a lo que se venía trabajando. Yo creo que Jaime Ordiales no va a tener absolutamente ninguna injerencia directa de aquí al Mundial. No, hombre, ya está. Es más, podía haber dicho John de Luisa, señores, nos quedamos con el puesto vacante y a partir del, después del Mundial, nombramos a Jaime Ordiales lo que tú quieras. No va a pasar nada, nada. El control de la selección lo tiene Martino y su grupo. Así es. Y con ellos vamos a ganar, 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 vamos a gan podría empezar a trabajar en quién puede ser el sustituto de el Catamartino. Ahí sí, un plan de trabajo y presentarle a John DeLuisa hoy en vida. Pero más importante en las fuerzas básicas, en selecciones menores. Mucho más importante en selecciones menores. Correcto. Porque ya se perdió un proceso vital. Chavos que no van a jugar Mundial Sub-20, que no van a jugar Juegos Olímpicos y que podrían haber sido la base para el Mundial 2026. Ese es el ideal. Eso ya desapareció. Eso ya desapareció. Yo creo que ahí es donde tiene que trabajar más Jaime Ordiales. Lo demás, que ni lo toque. Porque además no le van a hacer caso. En lo más mínimo. Ya está todo, como bien dice Dionisio, encaminado para la Copa del Mundo. Hasta la Copa del Mundo quizás se le cuestione a Jaime Ordiales. Pero ¿en qué se le puede cuestionar a Jaime? Nada, nada. Es sobre el Catamartino. Y no olviden que el fútbol mexicano se está preparando para el 2026. Es realmente la meta que tiene John DeLuisa de hacer el Mundial en casa. Y bueno, va a tener una responsabilidad muy importante Jaime Ordiales. Insisto en elegir al siguiente entrenador, elegir al siguiente entrenador de la Sub-20, al siguiente entrenador de la Selección Olímpica. Esa es la ser la labor de Jaime Ordiales. Sub-17, Sub-15, todas esas selecciones menores. Bueno, y eso lo puede hacer muy bien, Jaime. Claro, ni les dijo hoy el señor John DeLuisa. Todo.